Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa Edet Y hoy haremos un cocktail Llamado Jina Urum Jina Urum Que nombre más extraño, pero bueno De JIN Nos lleva 19 mililitros Que hay 15 Y 19 De triple seco O licor de naranja Nos lleva 9 mililitros Creo que hasta ahí está bien Muy bien Ahora Muy bien, antes de seguir Quiero mostrarles esto Ahora es que me voy a alejar la cámara Cuidado, tiro el micrófono Miren Un gorro de Kimetsu no Yaiba Me lo voy a poner por la ocasión nomás Y ustedes dirán ¿Qué ocasión? Pues aquí me acabo de inventar Es bastante caliente esto Muy bien, ahora Granadina Nos lleva Una cucharita No se hace esto en el bar Yo estoy haciendo por accidente Se hace así O sea, no puedes hacer ruidos Y yo otra vez hago ruidos Jugo de limón Nos lleva medio limón Bueno, de Medio limón Medio Medio Agregamos hielos Agregamos hielos Así está bien Muy bien Cerramos con telera Y ahora Afitamos Listo Listo Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Listo